En 1999, Los Gardelitos editan Fiesta Sudaca, parte 1, su segundo álbum de estudio. La música de los barrios marginales copaba fuerte la parada. Sony les brindaba un dinero soñado. Bueno, no sé si soñado, pero era mucho dinero. Y la banda liderada por Corneta Suárez se metía a grabar en uno de los mejores estudios de Buenos Aires. Junto a Aguilespi, trompetista de sumo, Gustavo Basterrica, Willy Kruk, Alejandro Teram, entre otros grandes artistas. Artistas de la talla de Andrés Calamaro, Juanse de los Rato... ¿Cómo que Corneta le dijo que no a Andrés Calamaro? O sea, ¿a Juanse también le dijo que no? Quedate, porque aparte de eso te explico cómo una banda quemó 80 mil dólares en unos días y repasamos cómo Eduardo Corneta Suárez, un mendocino que llegó a Buenos Aires en 1968, fue testigo silencioso de los orígenes del rock argentino. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal. Dejame ya, 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 en los comentarios desde dónde estás mirando este bendito canal que hacemos entre todos, Rock Data, ¿de dónde nos mirás? ¿Por qué le decían Corneta, sabés? Si no, quedate al final del video que te lo explico. Eso, suscríbete. Ah, y dale like. Comencemos. Corrían finales de los años 90 en Argentina y la década gloriosa ya no lo era tanto. La crisis económica se acrecentaba, las villas miserias se superpoblaban y la marginalidad se hacía notar. La pizza con champán no era ni para siempre ni para todos. Muchas familias caían rendidas a un sistema que los había excluido. Lo cierto es que en la escena del rock barrial, que había comenzado casi inocentemente con saquitos de pan y borsegos, los ratones paranoicos y la primera llegada de los Ston ya había mutado a los pañuelos, las chalinas y más tarde las toppers y las camperitas adidas. Sobre volar estos conceptos tan banales hablaría de una frivolidad bastante imprudente de mi parte. Detrás de estos atuendos clásicos verdaderamente toda una generación se hacía presente, se manifestaba. Viejas locas, callejeros, las pastillas del abuelo, jóvenes bordeceros y tantas otras bandas comenzaban a ser el refugio de miles de adolescentes que no veían un futuro en el país, pero sí era el mensaje claro y contundente de estas bandas. En todo este contexto, Los Gardelitos editaban en 1998 un exitoso primer disco, Gardeliando. Y Corneta Suárez, su líder, compositor y mentor, conseguía un contrato con la multinacional Sony para la edición de sus próximos dos discos. Todo parecía un sueño, pero muy esporádicamente los intereses de las grandes empresas condicen con los de un artista. Bueno, al menos por aquellos años. Pero para comprender lo que les digo, debemos conocer al Corneta de finales de los años 60. 1968, un joven Corneta migraba desde Mendoza a Buenos Aires en búsqueda y reencuentro con su padre, Marco Suárez, militar peronista, quien había sido detenido en Magdalena tiempo antes y había sido liberado. El reencuentro tardó en suscitarse y Corneta, de 15 años en ese momento, comenzó a frecuentar las oscuras noches porteñas. La juventud mundial atravesaba momentos críticos. Mayo francés, manifestaciones estudiantiles en México, lucha por los derechos de las minorías en Estados Unidos y sin ir más lejos en Argentina, explosión social que terminó en el Cordobazo y la destitución del general Honganía. Una nueva generación reclamaba más libertades e igualdades. Tanguito, Lito Nevi y Javier Martínez, que frecuentaban la cueva, eran la cara visible de la rebeldía reinante. Mientras tanto, Eduardo Corneta Suárez transitaba los días en una pequeña pensión de la capital leyendo harto. Muchos incluso afirman que Corneta estuvo presente en las famosas noches de la cueva junto a Pajarito Saguri, Moris, Tanguito. ¿Vale un hashtag elijo creer? ¿Habrá estado allí realmente? Déjamelo ahí en los comentarios. Para 1973, año en el que debía hacer el servicio militar, Corneta Suárez estuvo internado en el Hospital Borda, diagnosticado con esquizofrenia. Muchos dicen que dicho diagnóstico fue inventado para zafar de la colimba. Lo cierto fue que al salir del nosocomio conoce a Isla 11, más conocida como Yuli, quien sería la madre de sus dos hijos, Maximiliano Salvador Eli Suárez y Bruno Suárez. Dato de color, el hijo menor, Bruno, quien fue el primer baterista de Gardelitos, fue diagnosticado también con esquizofrenia en el año 2000. Era un sueño que yo estaba en una piedra voladora en el año 7070. Y pasaban fuegos por al lado mío, piedras volando. Estaba en un tipo de balcón, pero sin rejas, en el piso 16 también. Bruno no pudo seguir cumpliendo con los compromisos de la banda, razón por la cual fue reemplazado primeramente por su profe de batería, ni más ni menos que Black Amaya, baterista de Pescado Rabioso y de Papos Luz, y luego por Horacio Ale. Continuando, los años transcurrieron. Corneta ganándose el mango para vivir, vendiendo papel higiénico, comisionando en Ciudad Oculta. Les recomiendo el libro Rock Sudaca, la historia de Corneta Suárez de Juan Mendoza, donde hay muchas historias de esta que les cuento. Pero pará, Polo, entonces no me dijiste nada. O sea, ¿cuándo le dijo que no a Calamaro? ¿Cuándo le dijo que no a Juanse? ¿Cómo se fumaron las 80 Lucas Verde? Imaginemos por un momento a Corneta Suárez en los comienzos de los noventas, recorriendo los bares del Conurba hasta la madrugada con su guitarra a cuestas, dando recitales gratis en la plaza, siempre con un único objetivo, llevar la música al pueblo, casi como un derecho. De mi punto de vista, de cualquier punto de vista de cualquier persona, la música es uno de los privilegios que tienen los seres humanos. O sea, la música es casi un descubrimiento tan perfecto como puede ser la electricidad o algo, o sea, pero incluso es más antiguo. Es decir, la música es una expresión natural del ser humano, natural de transmitir sentimientos sin palabras. Así pues, el 25 de mayo de 1996, Los Gardelitos debutaban en el marco del festival Ciudad Oculta Rock que se realizaba cada año en dicho lugar. La discográfica Sony le firma un contrato por dos discos y se comienza a trabajar para el próximo álbum. Fiesta Sudaca, parte 1, fue el segundo disco de Gardelitos grabado en los estudios del Cielito, allí precisamente donde habían pasado grandes como Los Redondos, Espineta, León Gieco, Cerú Girán y tantos otros artistas. La propuesta de la multinacional puntualmente constaba de un contrato por dos discos, para eso desembolsaron 80.000 dólares con los cuales se comenta que Cornetta adquirió un inmueble, una casa, algunas guitarras, instrumentos en general y todo el tiempo restante en horas eternas de grabación. Cuando se quisieron acordar, se habían gastado todo el dinero y aún restaba grabar el otro disco. Un testigo de esto que les digo fue el reconocido Mario Breuer, técnico de grabación de aquellas jornadas, quien presenciaba cómo la banda iba a divertirse, a comer asado, jugar al fútbol, meterse a la pileta de estudio. Literalmente estaban de vacaciones. Este hecho, sumado a la negación por parte de la banda a realizar algunas acciones que la compañía propuso para presentar en exclusiva el disco, como por ejemplo una presentación para la prensa en el Hard Rock Café, hicieron que realmente la cosa no funcione. De hecho, en toda esta vorágine, me desayuné que fueron unos adelantados. Cuando la compañía les propuso filmar el videoclip del hit Llámame, Con una empresa audiovisual idónea, ellos no solamente cambiaron la canción, sino que querían elegir a Adrián Caetano, un joven realizador que se destacaba por mostrar la cruda realidad de la calle, con actores que no eran actores, sino simplemente habitantes de ciudades marginales. Esto podemos verlo ya en su película Pizza, Birra y Faso de 1998. Finalmente las tratativas quedaron nulas y Caetano se establecería como uno de los grandes representantes del género, inmortalizándose con series como Tumberos en el año 2002. Volviendo al disco, lo cierto fue que si bien Fiesta Sudaca tiene la participación de grandes de la música argentina, como Guilespi, trompetista de sumo, Gustavo Olvasco Basterrica, Willy Kruk, Alejandro Terán, entre tantos grandes músicos, los productores ejecutivos habían conseguido a dos verdaderos pesos pesados de la industria discográfica, a Andrés Calamaro y a Juanse de los Ratones Paranoicos. Las fechas de grabación ya estaban definidas e incluso algunos aseguran que ya estaban definidos los temas. Llegado el día, la banda se negó rotundamente a la participación de estos músicos en su disco. Le habían dicho que no a Calamaro y a Juanse. Corneta y Eli aseguraban que no le sumaría artísticamente al disco y que solo era una estrategia comercial la cual repudiaban. Aparte de que ambos eran unos chetos de mierda. En fin. La historia de Gardelitos con Sony terminó como era de suponer el tercer disco, en Tierra de Sueños, parte 2, cajoneado durante 5 años. El estado de salud de Bruno Suárez, baterista de la banda, hizo que tengan que considerar un reemplazo como les conté anteriormente y algo que muchos no saben tampoco tienen por qué es que el bajista original de Gardelitos fue Jorge Rossi, quien en el año 2001 abandona la agrupación justamente para juntarse con Pity Álvarez, Abel Meyer y Felipe Barroso para formar Intoxicados. En más de una entrevista a Eli Suárez asegura que Jorge Rossi robó Estoy haciendo el gesto de comillas la impronta de Gardelitos para consumarla con el Pity. ¿Será así? Lo cierto es que el vínculo entre Corneta y los barrios marginales jamás mermó y por el contrario todos los 25 de mayo estaban ahí presente tocando gratis en Ciudad Oculta. Paralelo a eso, Corneta tenía muchas recaídas con sus adicciones y esporádicamente episodios de depresión incluso durante los conciertos en vivo. Dejaba de tocar o se ponía a filosofar acerca de la vida en el medio de una canción. Y como en este canal dejamos todo me vine hasta Estados Unidos 1, 2, 3, 4 donde antiguamente estaba cemento les voy a mostrar donde pasaron tantísimas bandas hoy por hoy es un estacionamiento y el gobierno de la ciudad lo designó como patrimonio histórico de la ciudad. nunca van a llevar los ángulos también Estoy yendo, caminando hacia el lugar donde aquella noche del año 2001 Eduardo Corneta Suárez me dio un volante y me dijo ¿qué hace pibe? vení a vernos. Mirá, es este. Este es el lugar. Exactamente en esta esquina, acá. En este lugar encontré a Los Gardelitos supongo que estaría Eli estaría toda la banda acá volanteando y estaba el Corneta pidiendo que que los vengan a ver. La tarde del 9 de mayo del año 2004 luego de tomar unos mates Corneta le dijo a su familia que saldría a caminar por el barrio. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Tres días después aparecería muerto con un golpe en la nuca. Lo velaron en una sala del Bajo Flores su obra y su legado calaron fuerte en la cultura under incluso hasta nuestros días. Corneta Suárez un genio creativo un pensador compositor sensible directo y sobre todo militante de su propio proyecto. Un distinto. En la actualidad Los Gardelitos continúan tocando liderados por Eli Suárez. La formación ya la cambiaron muchas veces y mientras les cuento quién es Julieta Emilia Cazuccelli que yo me enteré hace poquito les cuento que muchos de los videos de este canal no están monetizados por lo que los que quieran y pueden realizar una colaboración económica es muy fácil ahí por Mercado Pago dejo el link en el comentario fijado. En el cosquín del año 2021 Eli Suárez presenta a la jefa del trap Julieta Emilia Cazuccelli más conocida como Cazu mostrando el crisol de estilos que al día de hoy sigue conviviendo en Los Gardelitos. Bueno hoy salió video histórico no sé si les gustó o no pero yo sinceramente la pasé muy bien realizando esta investigación gracias por estar ahí del otro lado si llegaste hasta acá quiero proponerte que vayas al Instagram arroba rockdata ok no sigas si nos recomienden recomienden la cuenta ya que estamos difundiendo mucha música nueva en las stories hoy les recomendamos escuchar a los amigos de Flor Maleva banda oriunda de Almagro escuchen las letras que están muy buenas les comparto sus redes sociales métanle ahí que no se van a arrepentir soy Paul López Alich estás en Rockdata y ustedes se quedan mirando alguno de estos dos videos ah y me olvidaba le decían corneta porque años atrás cuando arribó a Buenos Aires una noche estaba tomando algo esperando para ver a Morris en el auditorio Kraft y un amigo le dijo dale Edu largá la corneta en alusión a la característica botella de caña paraguaya muchas gracias Rockdata